Si le parece al presidente electo, poderle dar la palabra a doña María Elena y luego a don que puedan comentarnos sus impresiones sobre la reunión con el presidente electo. Buenos días. Primeramente, agradecerle al señor presidente, porque para nosotros ya es presidente. Su confianza, su amabilidad, su voluntad para recibirnos. Cuatro años hemos luchado abriendo puertas y hoy para nosotros es un honor que esta puerta se haya abierto sola. Hay una luz de esperanza para nosotros. Que este presidente electo nos ha dado todo su apoyo. Tocamos una reunión en donde nos dio a conocer los compromisos y los acuerdos que tendrá para nosotros. Para nosotros fue una gran emoción estar al lado de él y que él se refiere a nosotros que en nuestro caso no quedará impune. Formamos tres acuerdos que con sentencia o sin sentencia la comisión para la investigación de la verdad se llevará a cabo. Esto para nosotros es una luz de esperanza. También se comprometió a emitir un decreto el día primero de diciembre, en donde no se arrastrará ninguna investigación. Llegará todas las facilidades para que esto se llegue a la verdad. También es otro compromiso, el cual le agradecemos infinitamente de nuestro corazón, que la comisión de investigación estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CNDH, por el GIEI. Todo será un conjunto para saber la verdad, de dónde están nuestros hijos, porque como víctimas tendremos derecho a una verdad y si no hay verdad no hay justicia. Quiero agradecerle, señor presidente, señora Olga, señor Encina, nuestro corazón de nuestros hijos son sus hijos y llegaremos a una verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron y nos han dicho que están dispuestos a cualquier diálogo, lo cual el gobierno actual no lo hizo. Por eso, tuvimos que manifestarnos, nos ha estado acabando con este dolor, pero creo ahorita, nuestro corazón late, nuestras esperanzas están en ellos y su compromiso es de cumplir. Muchas gracias, yo creo que juntos haremos historia, como lo ha dicho nuestro presidente. Muchas gracias. Buenos días a todos los presidentes. Gracias. Gracias. Una gobernación donde no va a haber espías, así lo dijo nuestro presidente electo. Compañeros, no vamos a sufrir cuando, si recuerdan cuando los espías nos seguían a nosotros hace dos años, tres años, ya no, ya no va a haber eso. Entonces, qué bueno que nuestro presidente va a dar esa posibilidad, eso que nosotros hemos buscado durante estos cuatro años de sufrimiento, aquí lo vamos a encontrar. Aquí sintemos que vamos a llegar, a pesar de que ahora este día, 26 de septiembre de 2018, estamos llegando a los cuatro años, pero también es un día emblemático para todos los padres y madres. Y hemos sufrido juntos, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado soles calientes, hemos pasado lluvias, mojados, marchando, gritando. Y eso también nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de nuestros 43 muchachos, que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarnos y de besarnos y decir, te quiero, hijo. Eso estamos esperando, escúchenos. Cuando mi esposa, cuando mi esposa, cuando mi esposa, me pregunta, ¿qué vamos a hacer si yo encontrame a nuestro hijo? Se me parte mi corazón y quisiera decir, una mentira, una esperanza, pero no puedo decirlo, no puedo engañarla. Si es tú, la gran rabia, o tanto tiempo perdido, por no tener a mis demás hijos en casa, porque no los puedo, nosotros lo vamos sabiendo y eso los hemos dejado. Casi se puede decir que en el olvido, por andar buscando a nuestro hijo. Esa impotencia, esa rabia de ver al gobierno, como obstaculizó, nunca, en ningún momento nos dio esperanza. Siempre decían que si es trabajada, ni trabajada, ni trabajada, y nunca hizo nada, solamente decían. Pero muchas gracias, nos vamos a ir de aquí, a la marcha, pero con un corazón, tranquilo, lleno de esperanza, y también nuestra familia, donde se encuentren, también sienten, también ven esa luz de esperanza. Dios quiera, Dios quiera que podamos abrazar a nuestros hijos, Dios quiera que sí lleguemos a la verdad. Muchas gracias, gracias por este día, es el primer día, en todos estos cuatro años, que los padres nos sentimos con esa esperanza. Es el primer día, es el primer día, que un gobierno nos dice, sí, les vamos a ayudar, sí, vamos a saber la verdad. Es el primer día, y por eso, estamos contentos. Estamos con el corazón lleno de esperanza, y sin justicia, no hay paz. Para los padres sin justicia, no hay paz. Muchas gracias, de paso. Agradecemos a don Epifanio y a doña María Elena, que fueron designados por los padres y madres de los 43, para dar este mensaje. Solo reiterar los tres acuerdos que ya fraseó doña María Elena, asociados con que con o sin sentencia habrá una comisión de investigación para la verdad y la justicia. Así mismo, se emitirá un decreto como los primeros actos de gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo para asegurar que toda la administración pública federal coopere con la investigación y con la búsqueda de la verdad. Y finalmente, también el presidente ha señalado que solicitará a su gobierno la asistencia técnica y la cooperación internacional, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que acompañen todo este esfuerzo de búsqueda de verdad y de justicia. Finalmente, la Comisión Nacional formará parte de este esfuerzo de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, y también se ha refrendado la designación de Alejandro Encinas como el encargado del nuevo gobierno para acompañar este proceso de búsqueda de verdad y de justicia. Estuvieron presentes en la reunión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de una comisionada, un comisionado, su secretario ejecutivo, el representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Yal Yarab, y también nos acompañó el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez. Quisiera, sin más, dar la palabra al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya se explicó el resultado de la reunión del encuentro con las madres, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, los compromisos que se refrendaron para que se lleve a cabo la investigación que conduzca a la verdad y a la justicia. En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y vamos a cumplir, aquí ya se expresó cuál es el acuerdo general, vamos a solicitar al Poder Judicial con todo respeto, porque se trata de un Poder Independiente, que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la Comisión Investigadora en este caso. También, como aquí se mencionó, cualquiera que sea el resultado, hice el compromiso que el día primero de diciembre vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la Comisión Investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia. También se acordó que la Secretaría de Gobernación cambie de su función tradicional. Ya no va a tener que ver la Secretaría de Gobernación con asuntos policíacos, ni con espionajes. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación se va a dedicar a las relaciones políticas, entendiendo la política como un noble oficio, y se va a dedicar sobre todo a la protección de los derechos humanos. En este nuevo enfoque de la Secretaría de Gobernación, va a tener un papel relevante Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. A él va a corresponder por parte del Poder Ejecutivo, conducir, coordinar los trabajos para que se cumplan los compromisos que estamos haciendo, que estamos haciendo en el caso lamentable, triste, de los jóvenes de Ayotzinapa. Y también, en la reunión que sostuvimos, se acortó abrir las puertas del próximo gobierno y de nuestro país, a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, a la ONU y a todos los organismos internacionales que han ayudado contra viento y marea a que este asunto no fuese cerrado y que nos permitiera llegar hasta este momento en que se retoma para que se haga justicia. yo aprovecho para agradecerle a las organizaciones de defensa de derechos humanos de México y del extranjero que han mantenido esta demanda de justicia y desde luego mi reconocimiento fraterno solidario a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia por su entrega a esta noble causa nosotros nosotros vamos a cumplir les comentaba yo a las madres a los padres de Ayotzinapa que en la campaña fui prudente no ofrecí lo que no iba a poder cumplir me moderé porque los compromisos se cumplen ahora puedo decir con plena seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña y un compromiso fue el de aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y también dije que no debemos de temer si se conoce la verdad las instituciones se fortalecen con la verdad se debilitan con la mentira no es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano eso es falso se debilitan si se oculta la verdad por eso yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paralelo de los jóvenes se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables este es el mensaje que quería yo transmitir a ustedes es lo que se habló en la reunión con las madres con los padres y reiterar mi compromiso de cumplir de no fallarle en este caso a las madres a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y de no fallarle al pueblo de México no vamos a traicionar en la semana por los YHvens